En este momento tengo dos muestras que están dando vueltas. Una es CMD y la otra es la del Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, el Museo Mar. Estrenamos el 27 de diciembre en Mar del Plata, que es hermosa realmente. La gente que va por ahí tiene que ir porque es fantástico el espacio y es hermoso todo lo que se está mostrando, es muy importante. Es una muestra curada por Rodrigo Alonso. Cada artista tiene un espacio y en mi espacio hay obras de los años 60. Es muy lindo, se llama Love and Life y es un lugar para entrar y recrearse en un mundo de fantasía. En un lugar como Mar del Plata es muy popular, entonces es todo público, es una mezcla, es muy increíble. No solamente van a ver mi obra, van a ver la obra de todos los otros artistas y es muy increíble la mezcla de gente que hay y como la gente está muy tranquila, muy contenta, viendo todo lo que me parece fantástico, me parece que es muy necesario. A mí lo que me interesa es el diseño, a mí lo que me interesa es la imagen, es decir, en el fondo la imagen es con lo que trabajamos, con lo que yo trabajo y no importa lo que toque, puedo tocar la moda, puedo tocar el arte, puedo hacerlo con un video, lo puedo hacer con un... lo he hecho además, lo puedo hacer con dibujo, con instalación, podría hacerlo escribiendo, no escribo, pero sería fantástico, lo puedo hacer bailando. Es decir, la cuestión es crear imágenes, por supuesto con un contenido. Lo importante es que el que mira la obra le pase algo, sienta algo, no importa quién sea. Es decir, después si quiere leer quién es Delia Cancela, perfecto, que lea. Pero lo importante es cuando el espectador se pone frente a tu obra, qué es lo que le pasa al espectador. El público para mí es ese que se pone frente a mi obra, el que va a ver mi obra y se interesa en mi obra y siente algo cuando está frente a esa obra.